No me pude operar. Mi nombre es Lili Real, tengo 53 años. Cuando uno tiene una cirugía de los senos, siempre hay que hacer estudios antes de la sangre y mamografía. Y la mamografía me salió que tenía dos calcificaciones que estaban malignas. Posiblemente querían que se diera una biopsia. Y entonces tuve que parar todo el proceso y atenderme médicamente. Gracias a Dios, después que me sacaron todo, me dijeron que me habían encontrado que no tenía más cáncer. No tuve que hacer ni radiaciones ni quimioterapia, gracias a Dios. Y entonces ya, después que pasé el proceso, cuando te ponen para reconstrucción, te ponen unos implantes que se llaman expander. Son unos implantes que son duros para expandir la piel para que cuando ya puedan ponerte el implante permanente, tu piel es destirada. Estoy súper contenta, súper confiada. Y hacerme la cirugía aquí, de los plantes permanentes, que ya era para mí un alivio, porque no solamente era una parte para mí saludable, pero también la parte estética. Y si vas a tomar esta decisión a cualquier edad, debes de venir con My Cosmetic Surgery. Yo confío en My Cosmetic Surgery. Yo trabajo aquí y me siento súper cómoda. ¡Suscríbete al canal!